Hola amigos, aquí desde nuestra sede en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, saludándolos a todos ustedes con el cariño, con el amor y con el afecto de siempre, su amigo y servidor, el piropráctico Roberto MD. En esta ocasión es para comentarles una noticia triste y enojosa, amigos. Alguien de todos nuestros detractores, supongo yo, de los terapeutas que están en contra de nosotros, nos cepillaron de Facebook y de Instagram. Nos tumbaron la página, nuestra página oficial de Facebook, nos tumbaron de mi perfil de Facebook con 5.000 seguidores, nos tumbaron el Instagram. Y el motivo que dan para habernos tumbado las páginas, ellos metieron una denuncia, aduciendo que nosotros estamos explotando personas con fines de lucro. La verdad, sinceramente, por más que le doy vueltas al asunto, no le encuentro ni los pies ni la cabeza. Decirles, amigos, que todos nuestros videos son grabados con el consentimiento de nuestros pacientes. Nunca hemos subido un video que no nos haya sido autorizado. Otro dato, amigos. Por la naturaleza de la denuncia que nos hicieron de explotación de personas, la persona que hizo esta denuncia, en realidad, no tiene ni la menor idea de cómo funcionan las cosas legalmente. Nosotros no le pagamos a los pacientes para que nos dejen grabar el video, por la razón de que si nosotros le pagáramos al paciente, nosotros tendríamos el derecho de decirles a los pacientes lo que queremos que digan. Y al estar pagados, ellos tendrían que decir lo que nosotros les digamos. Como si fuera un comercial, los actores de los comerciales, obviamente les pagan, pero obviamente dicen lo que la empresa les dicta. Ellos les escriben un guión, se aprenden el guión y salen a cámara y dicen su parte, dicen su guión, porque les están pagando para decirlo. Entonces, si nosotros hiciéramos eso con nuestros pacientes, de pagarles porque nos dejaran grabar, entonces tendríamos todo el derecho de decirles a los pacientes lo que queremos que digan, que nos recomienden, que digan que se sienten genial, que digan que se sienten muy bien, etc. Y esa no es la idea. Nuestra temática es de verdad, nuestros resultados son de verdad. Entonces, nosotros queremos que los pacientes lo digan por sí mismos, sin una paga, porque al haber paga de por medio, ya hay manipulación, ya nosotros le podemos decir al paciente lo que queremos que diga. Todos los canales de quiroprácticos, de fisioterapeutas, de hueseros, etc. Por hablar de nuestro nicho de terapeutas, los canales de alfabiotismo, los canales de kinesiología, los canales de boxeo, etc. Todos suben videos de personas. Mi canal no es la excepción. Mi temática es educativa. Nosotros subimos videos educativos. Obviamente con personas, con nuestros pacientes. Pero, ¿se imaginan ustedes, si todo el mundo denunciara todos los canales por uso indebido de personas con fines de lucro, pues no existiría ningún canal. La verdad es que todos los canales los echarían para abajo. Pero lo hicieron con el mío. Esto es mala fe, esto es personas envidiosas, personas egoístas, personas que no tienen con qué hacernos la competencia, una competencia real, y usan formas indebidas para hacernos una competencia desleal, para cerrarnos el canal, metiendo denuncias de que nosotros estamos ocupando personas con fines de lucro, y supuestamente porque no les pagamos a las personas. La verdad es que no entiendo. Y, pues también, digamos, denotar mi molestia, porque Facebook se haya prestado a este juego sucio. Sin embargo, ellos como empresa, pues no quieren tener problemas con los usuarios. Y si un grupo de estos sujetos se unieron para meter la denuncia, pues aquellos la pasaron y la tomaron en cuenta, y nos tumbaron las páginas. La página, el perfil y el Instagram. Entonces, pues les pedimos también, además, amigos, de que si alguien de nuestro público sabe cómo ayudarnos a recuperar la página, el perfil y el Instagram, pues le agradeceríamos mucho que se pusiera en contacto con nosotros. En este video vamos a dejarles un Instagram nuevo, un perfil nuevo de Facebook, y una página nueva de Facebook. Entonces, vamos a tener que hacer todo nuevo con otro correo, quizás con otro nombre, pero se los vamos a dejar en el video para que ustedes nos hagan favor de entrar y de darle like y de suscribirse, para levantar otra página, para levantar otro perfil, para levantar otro Instagram. Y el ingeniero que trabaja con nosotros está haciendo lo posible por ayudarnos a recuperar la página, el perfil y el Instagram. Y si lo logramos, pues nuevamente seguiremos trabajando allá, porque pues allá tenemos muchísimos suscriptores, tenemos muchísimas vistas, muchísimos comentarios buenos para nosotros. Y pues ya les informaríamos, tumbaríamos de nuevo nosotros ya estos nuevos que vamos a crear, y nos seguiríamos con los mismos que ya tenemos, que ya están bastante acreditados. Pero si no los lográramos recuperar, pues vamos a trabajar con estos nuevos, que les vamos a dar en este video, y que les estaremos compartiendo en futuros videos, para ver si vamos recuperando, pues nuestra base de datos, nuestro público, la gente que nos sigue, nuestros seguidores. Entonces, cerramos nuestro video en este punto, y ya lo saben amigos, su quiropráctico y amigo de siempre, Roberto MD, me despido de todos ustedes, con todo el amor, y con todo el cariño, diciéndoles, ya lo saben, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!